muy buenas gente que tal estamos aquí en casa el placer vamos a continuar con la historia que si lo recordáis habíamos arruinado una boda y habíamos rescatado una princesa con la que se iban a casar toda esta zona ya está terminada así que vamos a volver aquí y bueno muelle se llama esta zona vamos a ello de palomas o de gaviotas con los pescadores necesito estar líquidas antes de poder zarpar y qué pasa con esta ley y archivo vale o sea que tendré que conseguirlas para avanzar muy bien pues nada vamos a salir de aquí porque seguramente habrá que conseguirlas en estos sitios aquí habrá una seguro porque si no no saldría la marca y la otra estará aquí arriba o sea vamos de fijo por las marcas más que nada así que bueno a ver qué cosas se me ocurren aquí para probar quizás con un arma más fuerte no sé si con la maza vamos a ver a ver corriente al herrero qué arma más tocha tengo más cinco de fuerza la maza no no hostia con el palo ese voy a probar vale como se mueve la rana esta enorme en la que estamos pues voy a coger el palo que el palo este del poder no me deja porque tío manejito 20 de fuerza muy bien a ver si me jaco la maza si no es lo más tocho que tengo después de eso pues vamos de fijo que es uno de esos dos sitios en los dos vamos quiero decir y si no pues estaré súper equivocado pero vamos a probar a ver a ver abrete puerta cabrona vale pues nada en otro sitio vamos arriba entonces a lo mejor hay que ganar fuerza y demás aquí al mundo de la venga que algo me tuve que dejar no es otra pantalla nueva creo no lo sé oh que lento soy cabronazo me va a tirar fuego bueno quiero tío muy bien carnero por lo carnero y la manzanita mira bien moneda vamos a la búsqueda de lo que me ha pedido el capitán del barco ese me revientan eh en cuanto me quedo quieto ya van a lanzarme las bolas vale nivel 15 genial pollo también de puta madre y para adelante madre mía como está el volcán found fire mejor dicho bueno 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 que tiene mazo de mazo de magia estos o que aparte la bola invoca uno como una llamarada ahí en el suelo vamos derrotaré por el poder de la maza mira monedas 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 ojo que es esto una fortaleza y el capitán ese porque no dio un timón en su barco es que es muy tonto es muy tonto el chaval oh no se ganan los sandwich estos te curaran supongo luego lo veremos venga cae rendido ante mi poder otro sandwich bueno ahora lo puedo usar ya sin miedo otro venga a ver si me van a venir aquí un super jefe y por eso me dan tanta vida o lo que sea es que no se que hacen venga a lo mejor me dan super fuerza para tirar la puerta esa y es con esto lo que puedo pasar aquí ya salvará la otra si 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 vamos ahí a tope ya está perfecto aquí está la clave chicos super sandwich se va a enterar el castillo ahora vamos maldito juego oh me quedé su moneda volcano town no volcanes activos ya y está esto es megacimo a lo oro lo que me acuerdo es hamburguesa veis veis que magia ha hecho ahí el capullo todo esto no se rompe vale pero esto si no se rompe a todos los habitantes del pueblo se quedaron aquí se han quedado pues petrificados bueno 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 que poderío de magia venga hombre magos a mi patatas de el macdonald con los burgers quiero que preferáis moneditas joyas aquí bien bueno una estatua ahí me ha dado más y más dinero ah el cabrón este me trae aquí un caballero con alas oscuro vampiro ¿dónde va? maldito los ha revivido eso no se hace pobres aldeanos bueno 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 lo que meten chaval en boca que en boca que allá que vamos allá que vamos tirana tiran huesos ay que me matan bueno con alguno me he cargado ¿no? me he de flechas tiran huesos la manzana mira bien derrotado ahí con el poder del sandwich malo ese podrido otra vez estos petardos joder la bola ¿no? con el mapa vale pollo uff manzanita rica rica y venga cae ya encapuchado muérete maldito bien a ver si se sube por aquí si o no más que hay un cofre el pollo que no se por qué lo cojo venga 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 vamos a tope hay que me pare nivel 16 nueva combinación a ver bueno se alarga el combo ese del salto y hostia vaya jefe como le venzo si no baja la vida el fornido a lo mejor si se someterá el sandwich bueno 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 si ya está va de la cc tocho básicamente este mapa pero enseñan y es difícil lo que tienes que hacer joder 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 se acaba con él por el poder del sandwich podrido lo podían comprar en la tienda de los sandwich así que vale ya debería haber rotado genial hay que avanzar no me quedan pociones eh ojo bueno 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 como ha cambiado esto una manzana y otra más y un pollo no se para que te pone la manzana que pasa que hay aquí oh el timón hostia y ese bicho rocas que caen que dice el puto loco no os jodáis no le quitan vida a él las rocas muy bien wow a ver si que sigue a la fuera campeón yo creía que era el fornido ahí para para tirar la roca pero no bien conseguido el timón perfecto wow pues ni tan mal no había que conseguirlo y ya sabemos como ojo a ver que le pasa a este oh le va a resucitar no fastidies no con lo que me costó vencerle poderes mágicos recarga salud defensa velocidad tiro largo voy a dar un poco de velocidad no mucho y un poco de defensa vale vale y ahora vamos a por este tonto castillo industrial si te vas a cagar chaval como ha cambiado la cara eh campeón aunque sin pociones no se como lo voy a hacer ahora me regalé para comprar alguna poción maldito sea bueno 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 sierras aquí es que claro están industrializados que espero arcos pues no coño algo metálico ahí vale vamos juego con todos tres en tres no la bomba no siguientes qué es esto qué es esto colega oh my god tengo que pasar bien uff no bien 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 madre mía como raya como raya vamos el último bien 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 más pruebecitas no hacia abajo o no ahora que sube esto es un ascensor vale una especie de ascensor supongo que te pueden tirar para afuera bueno 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 otro eje están muy locos me han dado un ejército hasta no cae con ellos no va a parar esto seguro venga así sí no se ponen muy tontitos por detrás maldito seas por detrás nunca cobarde eh la jamala quiero bueno me tiro el suicidio no quiero vivir sin princesas venga bien ya hemos llegado arriba y mi vida está penosa me cae una poción no la tengo que tomar ya está no se me olvide comprar pociones por dios no 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 eh donde vas ya no me sierras a mi claro yo tengo magia pero es que no la uso casi nunca por no decir nunca ya estás ¿cómo era esto de la magia? una puta idea me va a matar me hacía un pájaro ¿por qué te hizo un pájaro? no me mates no me mates ¿por qué? me mató maldito seas bueno bueno voy a comprar pociones chachán poción compraba en salva colega no me deja llevar más de 5 muy bien pero los sándwiches aquí no me los vendía bueno vamos a darle otro intento me llega un sándwich no 3 bueno 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 están a tope fue muy mal pero dónde va este chico con esas sierras que magia arcana es esa por favor ah vale esta es mi magia muy bien lanzo flechas no más mierda no me extraña que no la use lo voy a estar usando todo el día ok ¿quién queda este? vamos maldito vuelve a tu sucia cloaca bien cerezas lo de las pruebas ya no me lo he hecho a la primera ala venga me van a dar todas aquí ok venga joder entrao cruzado como raya encima esta lateral pues oh el ascensor el elevador este del infierno había más gente aquí para mandarme joder vamos ah y no los puedo tirar muy bien me voy a estar paupérrima eh maldito que la bomba por detrás no he tomado una poción que lo sepáis el bombitas tío me voy a poner un sandwich para este bueno en cuanto salga venga sigo mucha pena mirad mirad eso como tira tantas enséñame amigo a usar eso el pollo otro 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 vale he roto esa caja porque aquí está joder vamos a poner igual igual oh pero que es esta la pelea así no voy a hacer nada madre mía otra vez venga esta es una mierda pelea forzudos nada nada no he salido para nada me mata vale toma la poción madre mía como me enfrento a este chico toma una puta bomba anda cómete otra uff ya está no es que en cuanto te acercas te da ya está hombre venga el bombas bueno me ha dado ahora ese pero lo hago yo con ese pollo parece el de un griever nada me quedo con mi carnero soy fiel oh di que si oh jefe a ver de que va no no que dices que dices chaval vale según salen hay que ir rompiéndolos me ha sacado una mano con el centro vale y eso quema poción eso es electrificado madre mía vale también lo puedo pegar a la mano pero ya a mi también mejor es pegar a los palos hostia ahora me lanzaría fuera esta también vale hay que ir desmontándosela la mano hola bueno bueno pero de que vas tengo que acabar con la mano y con lo otro se me convierto no me jodas ese bomb muy bien wow no déjame me voy a mandar es complicado ya a ver a ver eh fuera mano no te quiero ni ver al final me he cogido el pollo me he cagado y todo vale me he cagado una poción no la uso ahora fuera hombre wow 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 con calma vale la mano fuera ay me dio vale ahora viene la salida ya más uy yo me como el fuego poción venga venga no como he brotado tanto la mano ¿verdad? Lo dejo abajo por si hace falta el patrón Lo dejo abajo Venga, sigamos Que le queda poquísima vida ya Vamos para allá Fuera Vale, a mazazos dais le puedo dar Pero no me fío No me queda nada Cae ya Castillo industrial del infierno No Vale, se he puesto a mazazos Pero Con la flecha es mucho más seguro Hostias Bien Me queda esta Fuera invento el diablo Jódete ahí Un rey industrial No, se la lleva Maldito sea Toma Por capullo Vamos a tirarle A ver si me deja ¿Qué pasa loco? Ah, el catalejo Ah, el catalejo Ah, la, la, tiene otro Otra princesa y otro de hielo Vale, bien Conseguimos el catalejo Lo último que nos faltaba Esta si ha costado más Que la de la lava Joder Voy a dar algo más de fuerza Y bueno, voy a hacer alguna comprita Que luego digo que Que no tengo pociones Cuatro y cinco Vale Y nos vamos a ¿Dónde era la otra tienda? La de los ladrones Puede ser Tiene el sándwich De esos aquí Bombas, bombas No, no tiene el sándwich Qué mal Me suena que había una Que sí tenía La del volcán Vamos, vamos Es enorme, el mapa Aquí está la tienda del volcán Qué una porra Y aquí está Cuatro Y cinco Vale Perfecto Ya voy Súper equipado Pues Nada más chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Que ya hemos conseguido Las dos partes que faltaban Y hay que coger el barquito Así que nada más Muchas gracias por ver el vídeo Comentar Darle a me gusta Suscribiros al canal Y os veo en los próximos vídeos Adiós